Ya saben, si tienen más preguntas, nos tiran mientras vamos poniendo, cazando un gafo, a ver el relato, esto es nuevo, tampoco hicimos mucho relato. Botris de Isa Miguel Rodríguez, por favor, no es para que pase. Más allá del evidente riesgo de perder la vida en cualquier momento, el estar lejos de la familia, prácticamente no tener horarios ni días de descanso claros, y muchas veces lidiar con las carencias de las instituciones es el día a día de muchos. Sin embargo, el trabajo... Latinoamérica, my right. ...experiencias interesantes, curiosas, o en algunos casos, increíbles. La siguiente historia nos fue compartido por un miembro del ejército mexicano, que ha estado ya hace varios años. Este se ha encontrado operaciones en la ciudad de Tijuana, en Baja California. Esta ciudad es considerada de las más peligrosas no solo de la región, sino del mundo, que, con la llegada de un hombre misterioso, su vida cambiaría para siempre. Por obvias razones, omitiremos... Yo entiendo que es su trabajo y todo, ¿no? Pero la verdad que igual hay que tener huevo para querer ser del ejército, sabiendo la que se te puede venir, la que te puede tocar, ¿no? Hay que tenerlos así de grandes. Pensándolo del lado de Argentina, que somos un país que no entramos en guerra, nada... Claro, no hay mucho peligro. El mayor peligro es si te mandan de casco azul, porque Argentina forma parte de los cascos azules de la ONU. Sí, pero debe ser el 0.0000001% de la población, así... Ahora sí, vamos con el relato. Los relatos del huacho. Ah, porque huacho es... Sí, son los... Es militar, es verdad. Es verdad. Recuerdo que una vez, mientras estábamos en Tijuana, de operaciones urbanas, estábamos una sección desplegada en una colonia cerca del centro. Nosotros estábamos de descanso en esa ocasión. El sargento, que estaba de segundo comandante, nos ordenó prepararnos para salir. Íbamos a ir a recoger a alguien al aeropuerto. El teniente, que estaba patrullando con las dos camionetas que les toca trabajar, le había marcado para ordenarle que así lo hiciera. Éramos cuatro equipos, con cuatro camionetas. Dos salían un día, y las otras dos se quedaban para cuidar la base y hacer actividades administrativas. Lavar, bañarse, un poco de ejercicio, cosas así. Ese día el teniente estaba patrullando con su equipo, así que con el otro equipo salimos a recoger a esta persona. Cuando llegamos al aeropuerto internacional de Tijuana, al esperar unos minutos, se nos acercó un señor como de 45 años, medía como 1.75, y estaba bastante mamado el güey. Venía con un pants negro, playera pegada negra. ¿Mamado es borracho o no? No, 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 eso es acá en Argentina. Mamado es como que estaba, no sé, estaba bien plantado. No, no, todo musculoso me parece. Claro, es como que estaba, ¿viste? Era picante, era picante. Es un tema de pita de corte y todo. Borra negra y lentes negros. Lo recuerdo bastante bien. Una pinta, ¿eh? Le preguntó, ¿Mario? Así es, le dijo el sargento. Soy Zapata, te mando Oaxaca por mí. Vámonos, le dijo el sargento. Me llamó la atención que el tipo no tenía mucho equipaje, solo traía una maleta y un maletín. Pero bueno, ese no era mi problema. Pasado el rato, cuando llegamos a la base, nos estábamos quedando a dormir en el suelo. Y ese sargento, pues, le dijo que en sí no había instalaciones como tal. Esta persona solo le dijo, no pasó nada, solo dime dónde está desocupado. Y prácticamente le dieron un pedazo de piso. Este agarró una escoba, barrió, sacó un poncho liner, lo puso y se fue a bañar. Al parecer mi sargento tampoco sabía ni qué pedo con él. No sabíamos nada. Hasta que llegó el teniente de patrullar. Lo vio sentado en el piso con una computadora y hablando por teléfono. Mi teniente luego luego llegó con él y le dijo, Mi capitán, disculpe que no tengamos camas o podamos ofrecerle algo más cómodo. Si usted puede quedarse en mi cama. El teniente había comprado un catre. El aparentemente capitán le respondió, No, no, no se preocupe, no pasa nada, solo estaré aquí un par de días a lo mucho. El lugar donde nos estábamos quedando no estaba grande la verdad. Era como un comedor comunitario. Y como era pequeño, se escuchaban hasta los ventiladores. Y desde luego todo lo que hablaban. Y así pasó toda la tarde. El capitán hablando con el teniente. Hasta que el teniente tenía que volver a salir a patrullar. Cuando se fue, me acuerdo que él me habló, me preguntó mi antigüedad ¿Y a qué aspiraba? Yo se lo comenté. Él, quizá un poco decepcionado de mi respuesta, me dijo, Si quieres la gloria, haz el básico de fuerzas especiales. Y causa alta en un batallón. Si solo quieres cumplir tus 30 y andar relax, vuelve tu aficionista. Entonces le pregunté si él era fuerzas especiales. Y él solo me dijo, las alas de murciélago son para siempre. Fue raro. Habíamos 3 soldados en el salón. Y el más recluta era yo. Quizá porque tenía la cara de pendejo o porque en verdad me veía impresionado por cómo era este capitán. Pero lo que pasó fue que me empezó a jalar. Se quedó 3 días después de que los recogimos. Y los 3 días me quería hacer casuyo. E incluso me pidió con el teniente para su secretario. Recuerdo que dijo, cuando estemos en las calles, haz todo lo que yo diga y todo lo que yo haga. Incluso un día después de que llegó, sacó a todo el personal en un mini jardín que había. Y nos dio rápidamente en 30 minutos unas clases de intervención urbana. Yo no sabía nada, pero aprendí. Tenía ganas de aprender y así lo hice. Recuerdo que antes de patrullar, ese primer día, del maletín que traía, sacó una pistola y un arma que solo había visto en películas. El FN2000. En ese entonces no sabía ni cómo se llamaba. En el Counter, lo vi ya en el Counter Strike. Ah, yo no la conozco. Era un pantalón como de mezquilla, pero color khaki. Una playera negra táctica, como las que usan los soldados americanos. Chaleco porta placas. Una pistolera vinculada al cinturón. Mirá, ahí lo que nos dice Mexicano Pro. Yo lo saqué por contexto, pero bueno, vos sos un poco más lento que yo, así que te lo digo. Las alas de murciélagos de la insignia de las fuerzas especiales en México. Me imaginé por cómo le respondió al soldado, al recluta. No le mintas a la gente. En esa ocasión salimos hasta la otra parte de la ciudad. Atruíamos y en algunas ocasiones nos detuvimos. Yo solo veía que él hacía anotaciones en una libreta. En una ocasión vimos una camioneta ranger sospechosa. No tardamos en percatarnos que traía un vato atrás con un cuerno y un explorer verde. Y en cuanto nos vieron, comenzaron a huir. El teniente que venía en la otra camioneta empezó a corretearlos. Pero el capitán le habló por radio y le dijo, no, no venimos a eso, déjese de mamadas. Y cortó. Yo venía atrás de él en la cabina, adentro de la camioneta con mi G3. Cuando terminó sus anotaciones, regresamos a la base. Y se sentó de nuevo, agarró su laptop y empezó a hablar por teléfono. Hoy en día sé que eran coordenadas las que pasaban y que también hablaba en alfanumérico. El segundo día también fuimos a patrullar a la ciudad, pero a una colonia diferente. Lo mismo, solo tomaba notas y notas. En esa ocasión recuerdo que me dijo, ¿ya viste la camioneta de la esquina? Y yo de, sí, sí, ahí la veo, me dijo, desde que entramos no deja de seguirnos. Y ese, el de las tortillas en motocicleta, también. Esos son los que nos rodean y nos acorralan, y por ellos han caído muchos compañeros. En esa ocasión volvimos a la base y lo mismo, habló por teléfono y en su laptop. No me parecía muy interesante la rutina de este capitán, ni le veía lo especial. Al día siguiente, yo pensando que se repetiría la rutina, desde temprano nos reunió. Y con el teniente nos pasó revista de que no lleváramos celulares ni nada electrónico. Inclusive nos quitó las carteras. Nos dijo que era por nuestro propio bien. Habló con nosotros y nos dijo que teníamos una misión importante. Haríamos una intervención. Que disparáramos si nos apuntaban y que nos cuidáramos la espalda. Agarró a los conductores aparte y recuerdo que les dijo las rutas que tomarían. Recuerdo que les dijo que una camioneta iría por tal calle. ¿Esa era una intervención? ¿Como que tienen que entrar en un lugar? Sí, sí, me imagino que sí. Acá una intervención es la que le hacemos a los drojones. ¿Esto será en serio? No creo que sí, ¿no? Sí, es un relato de un gafe, de un ex-gafe. No, pará. Pero está bien, pero puede ser inventado, ¿por qué no? Sí, pero no creo. Se toman una parte de realidad, pero se puede exagerar. Bueno, ahora nos dirá el mexicano Pro, pero no creo. E y la otra estaría por la otra calle. Algo así como una L. Le dijo al teniente que con su equipo intervendría una casa y nosotros iríamos a otra. Recuerdo que en esa ocasión, en la base solo quedaron como cuatro elementos. Los cocineros, dos vigilantes y para nuestra sorpresa, se quedaron dos de las cuatro camionetas que teníamos. En las otras dos camionetas nos fuimos los cuatro equipos. Apretados, pero nos fuimos. Tras recorrer un rato el camino, llegamos a un rancho, donde este capitán y el teniente saludaron al dueño. El capitán presentó al teniente, el señor y así. Esta persona le dijo, mire, ahí están las camionetas listas. Eran dos Cheyennes polarizadas, una blanca y una roja. Luego este repartió los equipos, y dos equipos en las camionetas nuevas, donde estaba el segundo equipo al mano del capitán y en ese estaba yo. Antes de irnos, le quitaron las placas. Y nos fuimos primero nosotros en las camionetas blanca y roja. Llegamos al lugar, y nos estacionamos en la esquina de un traccionamiento, y la otra camioneta en otra esquina. Nos moríamos de calor, pero no podíamos salir ventanas, ni siquiera movernos o salirnos. Estuvimos ahí como 30 minutos, esperando, sofocándonos, hasta que a lo lejos empezamos a ver cómo varios chavos salían de una casa y se subían armados a una camioneta nitro, a una lobo, y a una cadilac. Recuerdo que el capitán decía, ahí están, ahí están, y le dijo al conductor que arrancara la camioneta. Como te dije mi chingón, ahí van a salir, le dijo al conductor. Al instante, le habló por teléfono al sargento que venía en la otra camioneta, y le dijo, ándale vea, ya salieron atrás de mí como le dije a su conductor. Y nos fuimos. No tenía mucho tiempo que habíamos incautado un radio de esos objetos, el cual llevamos para la misión. Entraron las rápidas de los guachos al fraccionamiento, van para allá, van para allá, en el radio. En esta frecuencia se escuchaba cómo se referían al teniente con las dos camionetas verdes del ejército. Nosotros, al ir en unas trocas civiles con vidrios polarizados, no pensaron nada, ni avisaron de nosotros. Los seguimos, y como en 20 minutos, estos llegaron y entraron a otra casa. Este fraccionamiento era de varo, eran casas grandes y bien hechas, de losa y piedra y toda la cosa. Se metieron, y cuando llegamos, nos paramos como a 30 metros de la casa. Y el capitán recuerdo que dijo, ahí está, es él. Recuerdo que le habló la otra camioneta, y le dijo, métete por atrás y baja con tu equipo, hasta que yo te diga. Cuando yo te diga, entren, es porque ya deben estar entrando. Y colgó, volteó hacia atrás, y nos dijo, sale jóvenes, como lo practicamos, tú de uno, tú de dos, y yo de tres, y tú atrás de mí. Sean profesionales, y disparen cuando los tengan en la mira. En este fraccionamiento, también habíamos venido a dar un par de rondines, aunque aquí no nos parábamos. Solo pasábamos por las casas, y continuábamos sin detenernos. ¿Para qué quedarse parado en un vecindario bien? ¿No? Al parecer, no era del todo bien. El personal de mi unidad, ya había ido varias veces a las pistas de reacción, y sabían cómo formarse para una intervención. Aquí el nuevo era yo. Entonces, la camioneta se acercó a la casa. Nos bajamos, y el capitán le habló por teléfono, al teniente que estaba atrás, y le dijo, ándele, ya entra. Y nos bajamos todos en putiza corriendo para formarnos en la entrada. El capitán le ordenó al primero dispararle la chapa de la puerta, y este le disparó. Esta estaba hecha de madera, y en corto se abrió. Entramos rápidamente, y agarramos a la mayoría sentados en la sala. No alcanzaron ni a agarrar sus armas que estaban en la mesa de centro. Luego luego se entregaron. Nos topamos al otro equipo, que había entrado por atrás, y estos se quedaron en la sala. Y nuestro equipo siguió hacia arriba. Arriba sí se armaron los balazos. Íbamos despejando los cuartos de dos en dos. En uno de los cuartos habían dos vatos escondidos. Y abrieron fuego. Afortunadamente, al cabo y al soldado que les dispararon los malandros, no les dieron. Se salvaron por poco, pero ellos, por reacción, dispararon en corto. A uno sí lo mataron, y el otro luego luego se entregó. El poder del G3 era lo que cambiaba las cosas. Un fusil muy potente. Luego, ya calmado. Claro, ahí te hacen la de suad, te entran con un equipo táctico, van armando, cómo pasar, y qué sé yo. Uf, se pone picante. Vamos a acordar un poco, cuando ves unos documentales o videos, de cómo agarraron a Bin Laden. Cómo entraron con un helicóptero en medio del jardín de la casa. Y apenas ven a alguien, le disparan. Tenés la cuenta de Prowler, que no es inventado, que pasó en serio. Sí, sí, nos dices verdad. Gracias, Prowler. Yolo, ¿qué pasó? Ya acabó. estábamos reaccionando. Una reacción que nos quedaba pendiente para un amigo que nos hizo una donación. Y estamos acá viéndola. Es un relato de cazando un gafo en Tijuana. Al desmadre, yo nada más escuchaba al capitán decir, ¿dónde está? ¿dónde está? Hasta que entramos al último cuarto. Al abrir la puerta, nos dispararon cinco veces. Yo me fui de culo al retroceder. Me tropecé por querer cubrirme. Pero, todo, todo lo vi en cámara lenta. Yo cayendo, en el fondo, un vato sin playera, con un tatuaje de dos alces en el pecho, bastante grande, disparando con una mano a lo loco, y al capitán. Parado, reduciendo silueta, apuntando y disparando un par de cartuchos. Controlado, un par de cartuchos. Ambos tiros hirieron al vato, y quedó neutralizado. cartucho. El capitán, al ver que ya el vato no se podía defender, se acercó a él, y recuerdo muy bien que le dijo, me tienes muy decepcionado. Te enseñé todo lo que sabes, pero no te enseñé todo lo que sé. Esas palabras, nunca se me van a olvidar. Yo estaba en shock aún en el piso tirado. Los compañeros apenas estaban llegando al cuarto. El vato quería hablar, pero no le salían las palabras. No sé si porque estaba malherido, o porque estaba en shock también. Y el capitán, repentinamente, le da el tiro de gracia. Luego de eso, ordenó que revisáramos los cuartos que faltaban. Cuando bajamos todos a la sala, habían tres vatos arrullados. El sargento le preguntó al capitán, ¿Qué vamos a hacer con estas ratas, comandante? Y él, sin dar respuesta, se acercó y a cada uno les dio el tiro de gracia. Todos, absolutamente todos, nos quedamos en shock. Luego de eso, el capitán ordenó que nos retiráramos. Y le habló al teniente, diciéndole que asegurara el área. Nosotros nos fuimos directo al ranking, sin que nadie dijera una sola palabra. Y esto es parte del documental. Claro, porque dijo, listo, mató todo. Se ponía a cantar bien, ando en star. Tiene mucho que ver. ¿Por qué le pusimos así? Nos pregunta Liam. Ahora, cuando terminamos el relato, le comentamos, para hacerlo bien y no hacerlo a las corridas. Con las camionetas civiles. Al entregarlas al dueño del rancho, nos regresamos a la base. Antes de irnos del rancho, el capitán habló con nosotros, diciéndonos, muchachos, el mundo es un desmadre. A veces es mejor matar que morir. Acá no vieron nada. Esto nunca habría pasado si no estuviera en México como está. De verdad, los felicito. En primeras, por ser profesionales y saber operar en situaciones de presión. El ejército necesita gente como ustedes, que ascienda y busque mejorar, y que no se quede en su zona de confort. Y... que esto quede entre nosotros. Esta historia nunca pasó, ¿sí? Ahora descansen y relájense un poco. Bien hecho. Recuerdo que cuando todos se habían ido, me acerqué y le dije, Comandante, yo sé que no está bien saber de más, pero... ¿Quién era la persona con quien habló? Él miró hacia abajo y se pausó un momento. Y me dijo que durante una época, él fue instructor de la Escuela de Fuerzas Especiales. Y este, era uno más de los alumnos de su curso. Y que cuando se enteró que estaba en malos pasos, movió montañas y mares para cazarlo. Al final del relato dijo, Yo no adiestro narcos. Luego me dijo, Vete a la escuela. Asciende y vete al Cuerpo de Fuerzas Especiales. Tienes la iniciativa, pero te falta adiestramiento. ¿Quién sabe? Quizás si después te vieran en el alto mando. Me di una palma en la espalda y se alejó. Ahí fue cuando me di cuenta de que él era del alto mando, de una unidad de la que solo se rumorea y ni siquiera se sabe con certeza el nombre. Y que en verdad, existen las misiones clasificadas en México. Esto por supuesto no salió en la prensa. Lo que salió fue un ajuste de cuentas. Otras muertes en Tijuana y nada más. Yo ya no supe nada de este capitán. Lo único que supe es que fue Cauife o algo así. Gente que fue de los primeros gafes. Pero a veces es malo saber demasiado. Ese mismo día lo fuimos a dejar al aeropuerto. Recuerdo que el teniente le dijo a un elemento que diera parte de que el capitán salió a reincorporarse. No volví a saber más de él desde esa noche. Y aquí estoy. Siguiendo esos pocos consejos de un señor. Apenas inicié. Pero no voy a parar. Ah, no es retirado. Sigue en actividad este, ¿eh? Y por eso no... Me imagino que no utiliza su voz. Solamente brinda el relato, ¿no? Sí. Bueno, bien, bien. Guau. Mexicano pro, ¿no? Bien ahí, mexicano... Mexicano pro, la verdad. Tremendo. O sea, pensé que iba a terminar tipo arrestados o algo. Pero después cuando vi que lo mató al de arriba, dije... Uy, lo de abajo me parece que... Y bueno, pero es así. Es así. Yo sé que no está visto desde la parte legal bien. Pero bueno, yo sé también que se están enfrentando a gente que es experta en emboscadas, en hacer las cosas por izquierda. Así que no les quedan a veces otros recursos más que hacer las suyas, ¿no? En realidad te diste cuenta que no iba a quedar nadie vivo cuando no quedó nadie vivo, ¿no? No mientas. No me quemes. 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 Gracias.